Acá abajo, estoy bajando para ver cómo están los grandes con los niñitos. No, dale cabezón, sacate eso, sacate eso, no es jodas, es una bota recuperadora que se utiliza. ¿Acá armamos un circuito ustedes los chiquitos? A ver, muéstrenme, ¿cómo es? Dale, pará, también. A ver. Ustedes, Pipe, ahora sí. No, dale, salga. Te quiero mostrar el ejercicio. Dale, ejercicio, a ver cómo es, dale. Vamos, dale. ¡Ya! Muy bueno, Tati, muy bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bueno. A ver, goza. Dejala ahí, Tati. ¿Cuánto tengo, Tati? Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos.